lo intentamos. Y por favor, por favor, dije sí, por favor, por favor. Ya te dije que no se puede. Solamente es una grabación, ¿de acuerdo? Si no te gusta, si no sale bien, pues ya, si es tú solo. Por favor. Mira, en realidad le tengo que preguntar a Luigi porque él es el experto en la industria del disco. Ahora, si él dice que sí, entonces, ¿sí grabamos juntos? ¿Sí? Está bien. Lico. ¿Qué pasó, Val? Eh, quería decirte que ya lo pensé bien y sí quiero grabar el disco contigo. ¿De verdad? Sí. Y también te quiero pedir disculpas por dudar de ti y, pues, no estar contigo en un momento tan importante. No importa. ¿Y cómo piensas hacer para grabar la canción con Nico, Valentina? Porque te recuerdo que tu mamá no te deja acercarte a un kilómetro de Nicolás. Pues, solamente va a ser un momento. Y, ¿qué hay con la promesa que le hiciste a tus papás? Porque te recuerdo que les prometiste algo, si te acuerdas, ¿no? Sí, en mi casa no me dejan tener novio y no voy a tener novio. Solamente quiero ayudar a Nico a realizar su sueño. Gracias, Valentina. Nico, Valentina, me da mucho gusto que estén aquí. ¿Ya están listos para grabar? Sí. Sí, sí. Sí, les aseguro que este va a ser el mejor disco a la venta de toda la historia. ¿De toda la historia? ¿De verdad? Increíble. Sí, sí, sí. Y, de hecho, ya tengo algunas ideas pensadas sobre el concepto de la imagen de la portada y tal. Valentina, me gustaría aclarar algunas cosas así contigo, puntuales. Ah, ok. ¿Qué cosas? Pues, el disco es de Nico. Tú vas a ser una invitada súper exclusiva de una o dos canciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, estoy de acuerdo. Pero podemos empezar a grabar ya. Es que mis papás no saben que estoy aquí y si se enteran se van a enojar mucho conmigo. Sí, claro. De hecho, ya vamos a empezar. En cuanto los ingenieros de audio ajusten algunas cosas, sí, comenzamos. Gracias, perfecto. Valentina, ¿por qué no estás en el planetario? Papá, yo... Silencio, por favor. Estamos grabando. ¡Cállese! Valentina, me mentiste. Veniste a ver a tu novio. No, 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 no. No, ¿cómo que no? Escúchame, escúchame. Y no solamente me mentiste, sino que también rompiste la promesa de tener novio hasta que tuvieras 15 años, Valentina. Kirino, no se ponga así. Eso no es... Discúlpame, Nico, pero no estoy hablando contigo, ¿eh? Lo siento mucho, Nico. No sé en qué estaba pensando, pero no puedo grabar este disco contigo. Perdón. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Te recuerdo que tienes un compromiso aquí y este disco es tuyo. Sí, pero... ¿Qué? Nico... Mira, discúlpame, tú sabes que yo no tengo nada, nada en contra tuya. Lo que pasa es que Catalina es muy estricta con las reglas de la casa. Lo sé. Mira, es que no queremos que Valentina tenga novio antes de tiempo. ¿Que no tenga novio o que no me tenga a mí como novio? Ya te dije, Nico, no es nada personal contigo. Ahora, si me permites, voy a hablar con Valentina. Claro que no. Perdón. Me trajiste aquí para ver a Kike y lo vamos a ver. Ok. Ok, vamos. ¿Vamos? Tienes todo en la tarde para retener a Kike. ¿Listo? Sí. Tenemos que poner otra canción, ya Valentina no terminó la suya. se me deshace el corazón de imaginar que hay alguien más. Todo cambió desde tu año. Vicky. Hola. Hola. ¿No es posible que nunca nos van a dejar grabar un tema completo? ¿Y Valentina dónde está? Eh, no sé, vino su papá y ella se fue. ¿En serio? Lucía está con manzanita. Yo sé que debe ser muy importante para ustedes mantenerse actualizados, pero... Ay, sí, gracias. Gracias por entendernos. ¿Pero nos podrían dar cinco minutos de silencio para seguir grabando el disco? Ay, qué estresado. ¿Sabes que te arrugas, no? Silencio. Bájate del escenario en este mismo instante o si no... Ok. Bueno, ya. Me bajo. Nico, ¿podemos seguir grabando? Sí, disculpa. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde está aquí? No sé, pero yo en cinco minutos me voy. No. Camilo. ¿Qué? Es muy bien en Arajicongo, por favor. Hola, Leonora. Hola. Hola, manzanita. Ningún manzanita. ¿No me dijiste que Quique iba a estar aquí? Sí, pero... A ver, Leonora, no lo veo por ninguna parte. Eso. Eso es. Porque... porque Quique comió algo que no le cayó bien y se tuvo que ir a mi casa. ¿Leonora? Sí. No te creo nada. Bueno, chiquita, eso es tu problema. Mira, Leonora, o tres, aquí queda ahora mismo. O grito. Pues... No veo que te muevas. ¿Uno? No me voy a mover. Dos. Tres. Corte. 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 O calla esa niña ahora mismo o ya nos seguimos grabando el disco, ¿eh, Nico? También te llevo con Quique. Te llevo a casa con Quique. Ok. Ahora primero me tomo mis morir. Ok, Nico, vamos una vez más. No. ¿Cómo que no? ¿Quieres ir al baño, beber agua? No. No. Pero ya lo pensé bien y no quiero grabar esto. Qué buena broma. Es para que no me estreses, ¿cierto? No, no es una broma. ¿Y vas a tirar así con nada una oportunidad tan grande? Así es. ¡Es absurdo! Lo siento, pero no puedo grabar este disco así, no sin Valentina. No, no, no lo puedo creer. Niki, Niki. A ver, no seas tonto, es una oportunidad muy grande. Aunque Valentina no quiera grabar este disco, hay otras que sí queremos. Lo siento mucho, pero ya tomé una decisión. Oye, ¿estás cansado? Quizás sí te tomas un... Por favor, ya no insistas. Lo siento, Niki. Lo lamento, chicos, se cancela la grabación.